El tiempo que yo no estaré contigo Ahí se aplaude, ahí se aplaude Duerme bien, amor mío, duerme bien Ya gracias, y no olvides que podrás soñar conmigo Abrázame, amor mío, abrázame Llegó la triste hora del día Háblame, amor mío, háblame Que quiero que tu voz sin que a mi equipo lo quede Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós no adoro Que quiero que tu voz sin que a mi equipo lo quede Amor mío, amor mío, amor mío Cuéntame tus sueños y tus cosas Áblame, no me llores, y háblame Y piensa que los días pronto pasan Yo no sé qué decirte, yo no sé Mi voz también se ahoga en mi garganta Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós no adoro Y lleva sonrisa Y lleva sonrisa La lluvia del adiós no adoro Amor mío, amor mío, amor mío Amor mío, amor mío, amor mío